Y nosotros continuamos aquí en Sentimiento Andino. Tuquilla Perú a través de Cablevisión Perú, Cable más Internet a un precio justo. En estos momentos se está haciendo la competencia de parejas en este gran concurso de guaylas en el Carnaval Piquecino. Y estamos viendo quién guanca a ellos, se van por un desempate. Esta es la competencia de parejas. Muy bien, yo estoy acá con los ganadores de este duelo de parejas en el Guaylas Huancarreina. ¿Cómo te sientes? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Betsy Luz, mondor evangelista. Tengo sangre cerrada, sangre huancaina. Soy hija de padre huancaino, zampayanina y pucarina. ¿Y cómo te sientes tú de hoy ganar esta competencia de parejas? Muy buenas noches con todos. Bueno, me siento muy alegre y contento con mi presión huancá. ¡Epresión huancá! Ahí está. Y bueno, nosotros continuamos en este concurso de guaylas, pero chicos, yo llevo la banderola y ustedes bailan. Gracias. 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 Gracias.